La economía estadounidense es considerada como una de las más pujantes en el mundo, por lo que miles de personas de distintos países de la región latinoamericana busca el sueño americano debido a las faltas de empleo, indicó el analista Roger Guevara. Por supuesto que es una economía fuerte, pujante a pesar de todo, y que refleja una economía muy distinta a la de nuestros países pobres, pequeños, mal gobernados y que no tienen las posibilidades de ofrecer a sus ciudadanos todo lo que esos países grandes y ricos y economías fuertes pueden ofrecer. Hoy en Estados Unidos, como un sueño americano, y la gente buscó tanto en el siglo pasado como en el actual, la posibilidad de establecerse, estudiar, trabajar y realizar su vida personal. Hoy por hoy, Estados Unidos ofreció, a través de este mandatario, la apertura para todos aquellos que quisieran entrar a los Estados Unidos y desde ahí le ofrecían el refugio. Obviamente esto ha atraído a un montón de gente, más que la que había anteriormente, y que han llegado a golpear la frontera mexicano-norteamericano buscando esa oferta. Llevar a Dios a conocer qué beneficios obtiene cada migrante que solicita refugio en los diferentes países. Se encuentran en ese país y ese país les concede el refugio, que significa el derecho a trabajar, el derecho a vivir tranquilos, el derecho a estudiar, el derecho a participar en la vida social de la comunidad donde se instalan, el derecho a creer que ellos pueden ser respetados en sus derechos personales, individuales y colectivos. Estamos hablando de que todo lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, las leyes locales y lo que establecen los países que han firmado el convenio de la Organización Internacional de Inmigrantes. El refugio es un derecho de cada país de otorgarle a un ciudadano extranjero la posibilidad de situarse en su país y encontrar futuro en su país, buscar futuro, y es hasta cierto tiempo después que ha probado que es un ciudadano de bien que se le entrega la ciudadanía o la residencia. Noticias 12, Darlene Tellez